De vuelta con más aquí en Deportes Telesur. La liga de fútbol renace en Egipto luego de dos años de inactividad. Los jugadores extrañan la emoción que le transmiten sus fanáticos desde los estadios. Pero se evidencia la alegría tras el rescate del deporte más apasionante. Josvani Noguet nos tiene los detalles. El estadio del Cairo enciende sus luces para un nuevo partido. Después de dos años de ausencia regresa el fútbol, la principal alegría local. Sigo al club Al-Ali porque es el equipo que nos hace felices. El Al-Ali es el que tiene los mejores futbolistas de Egipto. Esta vez rivalizan Al-Ali y Empi, solo visibles desde la distancia. Un operativo de seguridad impide la entrada de público a los partidos. El gobierno decidió iniciar los juegos de esta forma inusual para evitar ataques contra los jugadores y otros posibles brotes de violencia como la tragedia de Porcet con un saldo de 72 víctimas fatales en febrero de 2012. La pausa en las actividades del fútbol egipcio afectaron el desempeño de nuestros jugadores en el equipo nacional. Pero ahora con el regreso a la liga, los problemas los resolveremos por el camino. La estrella local, Mohamed Salah, quien juega con el equipo suizo de Basilea, resulta la más reciente ignoranza del Atlético de Madrid. Sus admiradores le siguen a través de las transmisiones televisivas desde cualquier lugar. Las actuales medidas de seguridad garantizaron el regreso de la liga. Cuando los aficionados puedan ir a los estadios, será un gran mensaje al extranjero de que Egipto está seguro. Acceder a estos estadios es todavía imposible. Las condiciones de seguridad no lo permiten, pero los fanáticos se mantienen segundo a segundo, minuto a minuto, al tanto de todo lo que acontece porque cada jugada cuenta. Yosmán Inoguet, Telesur, El Cairo, Egipto.